Hola, soy Paula, fisioespecialista en suelo pélvico aquí en Clínica Cales y hoy voy a explicar las funciones que tiene nuestro suelo pélvico. Las funciones del suelo pélvico son, en primer lugar, función urinaria, que está relacionada con la vejiga, función defecatoria, que está relacionada con el sistema digestivo, y función sexual o reproductiva, que está más relacionada con el tema de la vagina y útero. Las funciones del suelo pélvico son, en primer lugar, la del sostén de todos los órganos pélvicos y está relacionada con la función urinaria, que está relacionada también con la vejiga, la función defecatoria, con el sistema digestivo, y función reproductiva o sexual, que está más relacionada con el útero o la vagina. Una vez dichas las funciones del suelo pélvico, en algunos casos pueden haber algún tipo de patologías, como puede ser en la función urinaria, pérdidas de orina, prolapsos pélvicos, que puede ser una caída de esas vísperas pélvicas que tenemos en la vagina. Una, relacionado con el sistema digestivo, podemos tener imposibilidad de aguantar los gases o incluso pérdidas de heces. Ya relacionado con el tema del sistema reproductivo, sistema de sexualidad, podemos tener dolor en las relaciones sexuales o incluso imposibilidad de tenerlas, como puede ser el caso de vaginismo. Gracias. 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 Gracias.